El Tren Wancho via el tren bien voy para vía de tren vía de tren salió vía de tren salió atrás ustedes oh me empurrucharon me están poniendo todos ahí detrás si, me llegó uno por delante dos ahí atrás en codo una one shot le hizo recuperamos respawn ahí está one shot ahí en madera oh eh ya están rotando están rotando cubrame hay uno en el cuartico ya hay uno en el almacén ya marico está habiendo vano estamos nosotros por su piel no está escondido aquí marico es el bait aquí y míralo bien rápido bien rápido es el otro lado marico pila vete ahí cuartico vete el cuartico hay que pucharlo marico si pueden hay que puchas a ver no no me atras al frente del porto pendiente excelente pinta yo tengo el cuartico al medio hay uno que está entrando por medio por ahí excelente listo listo yo tengo ese cuartico necesitamos puchar la casa pero hay varios ahí guancho 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 allá detrás uno entró pendiente al almacén pendiente al almacén no 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 como ya va como este carajo está aquí hueon co 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 aquí por medio marico véngase todos por medio uno detrás de la pared de cartón vale las ponemos aquí buenísimas vamos detrás de la pared de cartón vamos detrás pinta tienen que matar esta gente está buen shot hay dos en bañera listo bien 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 counter hay uno ahí chino está tocado bien a ver recuperamos recuperamos no hay segundos escalera 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 ahhh mamá huevo es roten 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 reales a ver otro a ver otro mira me he callao hola guancho que bueno mejor que utilizaran al lane ahorita mejor esto o que? un metro en que? eso pendiente por medio el mapa que estén haciendo tengo un cuartico medio 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 está entrando por la derecha todos aquí de este lado yo veo un cuartico yo veo un cuartico yo veo un cuartico no no roten no hay que rotarla roten hay dos ahí chino pendiente roten 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 bueno no es que me pone ahí atrás o no? se pone ahí atrás oh? estoy poniendo del otro lado o no? enemigo entro por hay dos ventanas vende las dos ventanas o no? Sí, hay John ahí. Hay uno en casa de la abuela. Me voy a dar toda la vuelta. One shot, one shot. Vamos, vamos, vamos. Mira, este como sabía. Y tú en casa de la abuela. Vamos, vamos, vamos. Roten, 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 roten. Ya están aquí, ya están aquí. Necesito ayuda. Me mataron. Rotala, rotala, rotala. Ahí no he tocado, ahí no he tocado ahí. Bien, 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 bien. Viene uno por el lado de atrás completamente, marico. Me sigue, pues. One shot, sí, güey, Víctor. Por el lado de atrás completamente, por el lado de atrás completamente. One shot por el almacén, güey. No, marico, me mató el almacén. Vale, vale, que tenemos un pongo. Eh, 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 cuartico y target. Un shot, marico, ese que está ahí pintado. Un shot, marico. No, entró otro. Vamos, 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 vamos. Actíguese, actíguese. Vamos a ganarme por 10 segundos nada más. Vamos. Hay otro ahí, hay otro. Uno solo adentro, uno solo adentro, uno solo adentro. Selecte, selecte. Roten, roten. Roten, 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 roten. ¿Cuánto se correten? One shot, marico. Tengo armado. Bueno. Medio. Listo. Atrás, 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 atrás... Atrás, 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 atrás. El pipote y saltando por el frente, por el frente. Entran al frente. Entran al frente. Entran al frente. One shot, one shot, entraron dos, entraron dos, entraron dos. ¿Esto o no? ¿Listo el otro? Bien, bien, ya listo, listo, listo Eh, medio one shot, tres medio, tres medio, tres medio Uno atrás, uno atrás de la casa, uno atrás de la casa Pendiente atrás ustedes, pendiente atrás ustedes No, entró a la casa, entró a la casa Eh, 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 reales, 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 reales Ya rotaron Perdiente, mira el mapa, vamos Si yo no por el medio No, min, llegó por el espalda, media, 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 uno, media, uno Excelente Vamos, 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 vamos Otro más, otro Todo escucharon, todo escucharon, pendiente Está detrás de ustedes, vos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Eh, tempe Respondía atrás de ellos, pendiente detrás de ustedes, detrás de ustedes, detrás de ustedes Me dio el mapa, me dio el mapa Me dio el mapa, han tocado No, atrás de ustedes, atrás de ustedes, entró Está ahí en tren Pensé que no me había visto Eh, doble ventanas, doble ventanas, unas zonas de cletching En codo Eh, en codo, 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 codo Ventana Ventana vía, ventana vía Eh, camioneta blanca, camioneta blanca Ventanas, 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 ventanas Ventanas Vamos a botar a one shot One shot, one shot, one shot One shot, one shot Uno target Vamos, mira, vamos Atrás, jugón Vamos, vamos, vamos Pasillo día, pasillo día, pasillo día Pasillo día Pasillo día, pasillo día Listo, 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 listo Roten, roten, roten ¿Qué rota? Todos van rotando por el cuartico, eso, eso Vamos, vamos Rotala, 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 rotala Menos tú pinta, menos tú pinta Quédate en el hardware La están rotando, la están rotando Pero no estén pendientes Están rotando todos por atrás Están, están pura atrás, por atrás Cuartico de la No, eh, izquierda, izquierda, izquierda No, hay otro, pasillo, hay otro pasillo Cuartico, 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 cuartico Doble antena, doble antena, cuarteico, cuarteico Vamos, 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 ya, que ven, ya, ya, ya Doble antena, doble antena, otra vez, cuarteico Tiene IMP, vamos, vamos, vamos Buen show, Ferreiro Vamos, ya, vamos, sigue con la presión Ay, vas a rotarle una vez para el próximo Maricota, veamos Sí, 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 ya Ferreiro rotó, ya Ferreiro rotó Ya Ferreiro rotó Excelente, Jack, excelente, Jack Atrás, atrás al almacén 4 Atrás al almacén 4 Miren, las estantes de escaleras, eh Qué maldito campero, eh Eh, target, target Tiene el servero, tiene el servero Tiene el servero Espera que tenemos el spawn, marico, aquí tenemos que Eh, ventana Eh, no tenemos, yo no Responde al almacén, responde al almacén Responde al almacén Yo no ahí en las, en las turbinas, limpia, pila No Ventana, ventana, ventana Almacén, 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 almacén Sí Me quemaron, me quemaron, me atender por el fire, pero me quemaron Alguien se meta, alguien que se meta Eso Medio, 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 medio Me he harto medio, me he harto medio Al, almacén, almacén, almacén Ventana de enfrente, ventana de enfrente. Ventana de enfrente, ventana de enfrente, ventana de enfrente. ¿Quisto un puntico ya? Vamos. Bien. Si va a power, deja. Sí. Marico, tres minutos otra vez, ¿eh? Quede negativo, quede negativo. Ya lo sé, Chino, relaja. Ah, bueno. No importa que quedes negativo, ¿eh?